Cuando hablas, solo repites lo que ya sabes, pero cuando escuchas, quizás aprendas algo totalmente nuevo. Dalai Lama, este líder religioso de la escuela del budismo tibetiano, que siempre tiene palabras muy sabias, simplemente nos invita a que escuchemos más, escuchemos más, que lo más probable es que vamos a aprender algo. Todas las personas tienen algo que enseñar. Él dice que cuando tú hablas, solo estás... Solo estás repitiendo lo que ya tú sabes. Bueno, pero yo escucho mucho que hablan sobre cosas que no saben. Eso sí es verdad, pero él está hablando de la gente sabia. Ah, ok, de la gente sabia. Está invocando eso. Entonces, porque sepamos mucho, no significa que no debemos escuchar todo lo contrario. Hasta un niño nos puede enseñar.